Si bien pudimos, reactivamos todo. Nosotros tenemos una serie de obras en marcha, algunas que venían ya de otros años, digamos, de trabajo, como es la obra de Cluacas del Barrio Sur, que está marchando a paso firme, lo mismo con las viviendas del Barrio Sur que están quedando en la Barra de Cerralindas, pero también había otras que continuamos, que era, por ejemplo, la falta de calle. Nosotros terminamos la calle número 51, que es la calle Avellaneda, la última que nos quedaba, de la calle Avellaneda, y ahora estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Estamos acomodando ya una calle más de la calle La Valle para faltar, digamos, no sé si es el viernes, mañana o el lunes, pero bueno, vamos a estar en cualquiera de estos momentos ya empezando a llenarlas. Así que son obras que veníamos y otras que continuamos, por ejemplo, luces LED. Pusimos ya 100 en estos últimos dos meses y ahora se están colocando 170 más, con la cual tendríamos el 100% de las luces LED, por ejemplo, del Barrio Norte. Así que son obras que, bueno, algunas ya estaban en marcha, también continuamos, por ejemplo, lo que es la, ahí estamos casi terminando, la sala de primeros auxilios del Barrio América Latina. Así que, bueno, la verdad que sí, muchas actividades, algunas que ya estaban empezadas y otras que comenzamos, ¿no? Por supuesto, y como decíamos, todas obras que estaban planificadas y que, bueno, tuvieron, sí, algún tipo de modificaciones porque esta pandemia en muchos aspectos nos ha cortado los brazos a muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hay que tener en cuenta que esto ha hecho un verdadero desastre en nuestra economía, en la forma de vida. Yo digo que a la gente le ha afectado su vida desde muchos lugares. En primer lugar, no tener libertad, que es algo muy importante, pero también nos ha complicado gente que ha perdido el trabajo, gente que no ha podido conseguir, que ya estaba desocupada, gente que teniendo un emprendimiento, una empresa chiquita o algo, la verdad se ha fundido, literalmente, o están vías de fundirse. Sumado a que no nos podemos reunir con los familiares y que, la verdad, juntarnos a comer con un hermano o con nuestros padres o con nuestro hijo, depende de la edad que tengamos, pareciera ser una hazaña y una cosa ilegal, ¿no? La verdad que esto afecta muchísimo a todos, ¿no? Porque económicamente es un desastre. Vimos a hacer los números de la pobreza que dio el gobierno, que es el 41%, 40,9%, y la verdad que eso, cuando uno lo mira, la verdad que no hace otra cosa que angustiarlo, porque, evidentemente, en este país hay mucha gente, yo diría que habría que hacer los números bien finos, porque yo no sé si nos estamos hablando de que la mitad de la Argentina es pobre, entonces, digo, es terrible. Y uno, en el medio del gobierno, tiene que tratar de seguir haciendo obras, de tratar de mejorar, como creo que hicimos en estos últimos años, Tamara, que era emparejar un poquito el barrio, en nuestro pueblo, el barrio sur con el norte, ¿no? Y ahora también un poquito uno mismo también en el norte, porque también habíamos pasado un poquito en la actividad muchas veces en el sur y, bueno, queremos compensar un poco, porque gente con y sin dinero y carencial hay en los dos barrios, ¿no? Pero, bueno, tratar de hacer un pueblo un poquito más parejo, un poquito más justo, pero la verdad es que uno no puede dar la atención y saber que si el 50% o el 41% de la gente es pobre en el país, pasa lo mismo, pasará algo similar en Levalle. Así que la situación es súper preocupante. Con respecto a este tema, ¿cómo se está trabajando desde el área de acción social? Porque, me imagino, ¿no? Tu teléfono no debe parar de sonar, la gente en un pueblo chico está acostumbrada al trato cara a cara con el gobernante municipal, y este tipo de temas donde la plata no alcanza, donde el trabajo es incierto, deben generar mayores demandas, ¿no? Sí, sí, mirá, a mí, si hay algo que no me molesta, vos me conocés, Tamar, y me conocen todos, que me llaman por teléfono, mi teléfono es todo el mundo, yo los doy en entrevistas, está en un diario acá del pueblo, en la tapa, digamos, me encanta que la gente pueda comunicarse con uno, porque uno está para esto también, pero gracias a Dios tengo un equipo en acción social, que la verdad que trabaja espectacular y que, o sea, hace la asistencia de una manera muy rápida y muy eficiente, y la verdad que hemos sido tan eficientes que en muchos casos hemos reducido gastos, pero hemos atendido a más gente. Nosotros hemos sumado, desde que estamos en el gobierno en los últimos casi cinco años, ¿no? Bueno, este año es un año muy especial, pero hemos aumentado todos los años un 40% del monto de las becas que damos y la cantidad de becas, por ejemplo. Para estudios tiene que haber siempre dinero, algo para ayudar al que quiere estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque es una herramienta hoy fundamental. Y en acción social hemos hecho lo mismo, siempre hay recursos, hemos puesto dos o tres cosas que son fundamentales, que es el hospital gratuito, para que la gente pueda ir al hospital y que lo atiendan, gratis, sin poner dinero, y la verdad que siempre hay ayuda en acción social. Nosotros nunca dejamos de asistir a alguien porque no tengamos dinero. Para eso siempre tiene que haber. ¿Por qué? Porque todos tienen que comer. Las diferencias vendrán por otro lado, pero comer tienen que comer todos y poder ir a la escuela, tienen que poder ir todos y, obviamente, ir al hospital y tener esa atención que tenemos nosotros tiene que existir para todos. Creo que eso es lo más justo y lo más igualitario. Después, que hay desigualdades, por supuesto, las vemos todos los días en la calle, pero esa actividad creo que ha sido fundamental de parte nuestra y tomar realmente la acción social no como un asistencialismo ni como un acto político, sino como una verdadera ayuda a gente que lo necesita. Seguramente que es así. ¿Se comunican directamente con vos? ¿Cómo es el tema en cuanto a los turnos? Porque sabemos que no puede haber mucha gente reunida en un mismo lugar. No, seguro. Mira, nosotros hoy en día estamos, tanto para acción social como para cualquier actividad, tenemos que aplicarle a la gente que no podemos hacer reuniones. Entonces, tenemos que usar, gracias a Dios, tenemos estos teléfonos que nos permiten hoy, con el WhatsApp, con distintas cosas, tener una comunicación fluida con todos, ¿no? Porque teléfono tiene, te diría que casi todo el mundo. Así que nos viene bien porque las chicas de la acción social muchas veces trabajan... La verdad, hay gente que está aislada en la acción social y que hoy está trabajando con el teléfono, por ejemplo, porque han tenido algún hijo, un contacto, alguna cosa, y siguen trabajando con el teléfono. Nos pasó con gente de distracción que tuvo que estar aislada por un contacto de alguien cercano, no tenían COVID, pero no sabíamos, entonces siguieron trabajando desde la casa con el teléfono. Así que, yo por ahí cuando veo que se critica a todos por igual, digamos, a los empleados estatales, viste que hay todo un concepto de esto, digo, hay mucha gente que trabaja muy bien, la verdad. Y hay chicas de la acción social, hay gente que podemos tener en inspección, hay muchos lugares que ha trabajado hasta estando aislado, así que, mira, hay muchas cosas que se hacen en el aislamiento. Yo veo que poner a la gente carga contra el sector político, tal vez tenga razón, que hay una parte del sector político que está muy en daño con este país. Pero, yo lo digo todo, pero algunos, por ejemplo, hemos presentado proyectos, por ejemplo, para nuestro pueblo, todo de manera digital, en el gobierno nacional, mientras tuvo la pandemia. O sea, no nos quedamos de brazos cruzados, nos ocupamos la pandemia, pero también presentamos obras, hicimos cosas, porque sabemos que la gente sigue necesitando. No es solo la pandemia y el problema económico que está ocurriendo, sino que la gente necesita curarse de otras cosas, necesita que lo asistan de otro lado, necesita tener la sala de primeros auxilios, necesitamos mejorar calles. Hay un montón de cosas que se tienen que seguir haciendo. Y créeme que es muy difícil porque los recursos, imagínense que son otros. Nosotros empezamos a gobernar con un dólar, supongo, inferior a 15 pesos, cuando comenzamos. Y creo que estamos en 12, 13 pesos, habría que hacer la cuenta bien, diciembre de 2015. Y hoy en día tenemos un dólar verdadero de 145, 150 pesos, que afecta desde el combustible hasta cualquier cosa que uno quiera comprar, porque a la tarde hay que mentir, los valores se rigen por el dólar real. Por supuesto, el costo en el diario vivir se ha visto más que afectado. Y otro de los puntos fundamentales en nuestro pueblo y en gran parte del país es la cuestión de las viviendas. Viviendas que aquí tenemos, que se sigue trabajando en las mismas. Sí, sí, estamos trabajando, terminando de techar las primeras, nos faltan todavía construir otras. El que la pudiera ver, todos me mandan mensajes de Estana Hermosa, les parecen re lindas, y a mí también me parecen re lindas, Estana Hermosa, y se ha hecho un trabajo, la verdad, que creo que de primera van a ver lo lindas que van a quedar, ya de afuera las pueden ver, va a quedar muy bonito. Ahora, de todas maneras, yo mismo me hago el planteo, digo, esto va a quedar muy lindo y le va a tocar a un grupo de familias, pero hacen falta muchísimas más. Por eso sería interesante que nosotros acá tuvimos financiamiento del gobierno provincial y aportes municipales. Sería bueno que el gobierno provincial vuelva a tener un IPB, como tuvo en su momento, que construía, no, 10, 15, 20, 30, le hace falta hacer 100, 200 viviendas. Y eso es muchísimo dinero. Estaría muy bueno que la provincia, que la nación, reinstalen sistemas de construcción de viviendas que permitan a la gente tener una perspectiva cercana. Porque nosotros queremos hacer el plan de 100 en 100, lo que pasa es que imagínate tomar el plan de 100 en 100 de viviendas, decirle a la gente, preguntarle hoy a un vecino cuánto puede pagar de una cuota de una vivienda. Y prácticamente nada, si no puede pagar el alquiler, ¿cómo va a pagar simultáneamente la cuota de una vivienda? Entonces, evidentemente, necesitamos ayuda de los gobiernos provinciales y nacionales. ¿Cómo pasó con este plan que construimos nosotros? Que lo hicimos con aporte privado, con aporte de la MUNI, pero con aporte del gobierno nacional también. Digamos, así se pudo construir, no es tan sencillo. Por eso estaría bueno que tanto nación como provincia puedan asistir. Las provincias hace años que no construyeron viviendas, en su momento tenían sus kits de viviendas, que era una parte de una vivienda, un pedacito. Vivienda hay que hacerlo terminada, entregarse de algo ya de mano a la gente, y que paguen la cuota. Y ambasía hay que hacer. Que la gente haga el esfuerzo de pagar la cuota, pero que sigan entrando en su casa. Esa es la idea. Y la verdad que ahí creo que hay un déficit nacional, provincial, municipal. Creo que más que todo nacional y provincial. Los municipios no tenemos fondos nunca para hacer esas cosas. Siempre tengo que hacer malabares para todo lo que tuviera. Pero bueno, un ejemplo que se puede es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que hizo Adelia María, por ejemplo, que hizo muchas casas en el último tiempo. Cabrera lo mismo, Marquena. Hay distintas localidades que han hecho muchas viviendas con distintos planes, ¿no? Pero es necesario que el Estado tome esto como una política realmente súper necesaria. Al igual que comer, por supuesto, que es fundamental, y la salud. Pero bueno, esto es fundamental. Es entendible que hoy en día, con la crisis que hay, con el 41% de pobres, la verdad que, claro, primero está comer. Lamentablemente a nosotros, los argentinos, muchas veces, estas emergencias permanentes, vivimos en emergencias desde que nacemos hasta que nos morimos últimamente, y lo urgente le quita tiempo a lo importante. Y muchas veces se relega tener una vivienda digna, que es fundamental, porque supuestamente hay que ocuparse de la educación o de alguna asistencia para poder comer. Deberíamos tener todas las cosas. Pero bueno, son las deudas de nuestro país, ¿no? Deberíamos tener todas las cosas.